Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Grito, que rompió en el silencio, luz en la oscuridad Ver un juego atrás de la ventana, encontrar tu mirada abierta de par en par Es posible vencer la adversidad, si me prestas tus alas, las barrejas No se tendrá jamás, junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Junto a ti, siento que duelo, mi camino, un sentido, un destino Bajo las riendas del amor yo te llevo, sabes que haya bajado todo Vas a hallar, que mi corazón es tuyo, nada más Nada más Nada más